Ok, entonces... Tenemos el proyecto de las tarjetas que usé para hacer el demo Gracias por ver el video Vamos a poner aquí Ok Este es el ejemplo que les dejé Ya quería que me hicieran... Lo que pasa es que quería que fueran 12 tarjetas No 6, pero aquí solo tengo 6 Ahora, esas tarjetas Lo que voy a hacer es que al momento de que le den click en alguna parte de esas tarjetas Reaccione y cambie de color Ok, internamente Y que cada click que haga cambie Vamos a hacer una secuencia de semáforos Por así decirlo Un amarillo Bueno, ahorita está en blanco Después a un amarillo Después a un verde Y regresamos al blanco Ese es el ejemplo que vamos a trabajar hoy Para poder manejar el estado Y que ustedes puedan ver como el estado Es independiente de cada uno de ellos Entonces vamos a agrandar esto ¿Cuál es el componente que maneja el estado en sí? En este caso Si es cada uno Yo tengo que ir a trabajar En lo que sería El componente de la tarjeta Ok Ahí es donde yo tengo que trabajar estos elementos Entonces vamos a hacer algunos trabajitos por aquí En source En la carpeta components Tengo el componente card Y en el componente card Vamos a hacer ciertas modificaciones a la clase para poder trabajar Primero voy a definir los colores según un arreglo Sencillo Vamos a ponerle Una constante La variable sería Colors Y vamos a crear un arreglo Que tenga tres colores Habíamos quedado de que inicialmente va a ser Blanco Luego vamos a tener Amarillo RGD Amarillo es Rojo y verde ¿Verdad? Oh Permiso Perdón Bueno Bueno Pongamos un color Vamos a usar rojo Sería F00 F00 Y el verde sería RGD 0 F00 Y ahí tenemos los tres colores Luego si yo voy a hacer un status Yo voy a tener que agregarle métodos Que Extiendan La clase como un objeto tal Hasta ahorita solo tenemos el método render Para manejar un estado Para manejar un estado dentro de componentes Nosotros tenemos que agregar también El evento O el método constructor Lo agregamos de esa forma Que va a ser el elemento con el que se va a inicializar esa clase Ok Este es como el init De Visual Basic O el mismo nombre El método con el mismo nombre de la clase De C Sharp Es un constructor Entonces en este Como está heredando components Vamos a tener que ejecutar El método super Ahí no nos podemos ir para ningún lado Esto es Así por así decirlo De memoria y de carpintería Hay que hacerlo siempre Y luego Vamos a establecer El estado Con this state Y es un objeto Que tiene El elemento Actual Aquí vamos a manejar Dos elementos que ocupo Del estado del componente Uno El current Lo vamos a dejar Con un valor cero O sea el index Que va a ser cero Y el color Va a ser Lo vamos a trabajar aquí Solo Del arreglo Colors Lo vamos a poner El primer valor O sea todos van a entrar Con blanco Listo Ok Luego de eso En el render Tenemos un div Un h3 Y un span Podemos agregar Un botón Y a ese botón Le vamos a agregar El texto Cambiar color Y si yo salvo esto No va a tener Espérame Que a veces Esto hace unas cosas Raras Aquí hay un Tweetify Molestándome Que a veces No va a tener Un tít понятно Si yo salvo ito Listo Que a veces El último früh Chegando Empatía Te gane de esto cuando hace estas cosas entonces si yo visualizo esto ahí está funcionando adecuadamente todavía no se perdió configuración ni nada entonces ahora este botón yo tengo que manejar el evento que se le hace el click entonces yo puedo decirle en el evento onclick va a ser igual y entre llaves igual que las propiedades yo puedo decirle que se maneje con un evento que yo tengo que definir este método no lo he definido lo tengo que definir para poderlo trabajar entonces antes de render y después de constructor pongo el onclick handler ok si se fijan recibe como parámetro un E el E es el el evento que trae internamente yo puedo trabajar con este evento y ver que es lo que se va a hacer en este caso lo que quiero hacer es agarrar y cambiar el estado para que se aumente el current a un mayor o sea en este caso de 0 pasará a 1 si está en 1 pasará a 2 y si está en 2 pasará a 0 entonces vamos a usar let current va a ser this.state.current para saber en cual estoy if current e igual a 2 entonces vamos a poner que current va a ser igual a 0 asignación sencilla y si no current lo vamos a aumentar ok ok es un simple contador 0 1 2 0 1 2 así vaya luego vamos a el nuevo color va a ser igual a colores colors lo tengo ¿verdad? y en colors vamos a usar el índice de current y por último yo tengo que actualizar el estado para poder actualizar el estado voy a utilizar un método llamado this.setState que este recibe el nuevo estado que se desea guardar en este caso se desea guardar current va a ser igual a current y color va a ser igual a color y con esto actualizo ahora si yo salgo ahorita de este elemento me va a tirar un error cuando yo le haga click ya van a ver el porqué a ver a refrescarlo ahí está el botón creo que establecí un button no? está bien si le damos click ahí me tiró el error que era el que estaba esperando y el error me dice de que el evento this está ahí no definido eso que quiere decir que ese evento se disparó con un this diferente al de la clase esto es muy común en react para solventar eso todos los eventos propios que yo desarrollo todas las funciones adicionales tengo que hacerle forma manual un binding que es un binding es asignarle que la variable this corresponda a la clase que se va a manejar entonces en el constructor después de establecer el estado solo ponemos this punto el nombre del evento va a ser igual a el mismo nombre del evento pero le vamos a agregar el método bind y la palabra this ok explico nuevamente prácticamente el evento que está declarado en la clase la estoy volviendo a asignar con el mismo evento con la diferencia de que estoy forzando que la variable this corresponda a la clase porque si no el this que se establece en un click handle corresponde a la misma función que no tiene el estado ok como regla de oro si yo escribo una función en el constructor yo tengo que establecer la misma función igual a la misma función punto bind y como parámetro this eso es regla de oro ok vamos a ver ya recargó recargó la página si le damos click si tuvo que haber cambiado algo no hay errores pero no lo hemos dicho donde cambiar error mío perdón ahí tenemos que hacer lo siguiente el classmate tenemos el card y vamos a agregarle el atributo style y el atributo style nosotros tenemos que mandarle un objeto json que represente un CSS válido para ese elemento entonces aquí ocupamos el background color ya sabemos que el background color es con guion pero como estamos mandando el objeto json el guion no es válido entonces react me dice de que todo lo que las reglas CSS que tengan guiones lo que vamos a hacer es eliminar el guion y poner la primera letra de la siguiente palabra en mayúscula y en este momento el background color el valor va a ser el de this.state.color que es el color que yo quiero ok salvamos vamos a ver si no hay ningún error vuelvo a cargar adecuadamente y ahora si si yo le hago un clic al botón tiene que cambiar cambio a verde y cambio a blanco si yo cambio uno en específico se va a mantener el de ese específico y va a mantener su estado individual ok y esa es la magia de los estados en los componentes donde me sirve tener esto ahorita estoy manejando colorcito en uno botón ahí no hay mucha cosa que trabajar pero si yo adiciono una nueva clase por ejemplo agrego un componente que agregue por ejemplo bueno si no da tiempo vamos a hacer algo adicional voy a agregar un formulario sencillo que reciba un título una descripción solamente y un botón de agregar y al darle ese botón de agregar lo que voy a esperar es agregar un nuevo dato un nuevo estilo a estas tarjetas vamos a hacer algún tipo de cambio se puede manejar directamente desde los componentes o se le puede poner una clase distinta a cada uno y manejar el color de las clases dentro del CSS que ya está establecido en app.css en cualquiera de los dos lados pueden trabajar por eso me dediqué ahorita a mostrarles cómo se hacía inline ahí para que vieran porque el CSS inline dentro del componente si nos permite los guiones entonces hay que trabajarlos sin los guiones sino que ya en una estructura cano case a ver no hay chats aquí continuemos entonces esto prácticamente ahorita está fijo lo vamos a abrir para decirlo con las cards ya terminamos ahorita vamos a ir entonces con el cardholder ok el cardholder antes de que me haga un desastre aquí lo vamos a cambiar a javascript react ok en el cardholder estoy manejando todas las tarjetas con título y texto individualmente uno por uno entonces vamos a manejar lo diferente voy a crear un estado por defecto y a ese estado por defecto vamos a irle metiendo todos los elementos entonces vamos a siempre vamos a ocupar la tarjeta pero igual vamos a crear el constructor para manejar el estado como regla otra vez el super no vamos a mandar nada más y vamos a establecer this.state es igual a y aquí vamos a establecer cards va a ser igual a un arreglo y el arreglo lo que contiene son en este caso son seis colecciones donde vamos a poner title con el valor de tarjeta uno y text con el valor de una tarjeta uno y esto lo vamos a repetir tres cuatro cinco seis tarjeta puse ahí que lindo una tarjeta y vamos a hacer trampa dos tres cuatro cinco seis ok ahí tenemos mi estado ok entonces teniendo el estado y estas cards es un arreglo con seis documentos en el render antes del return que el return es el html yo puedo generar diferentes acciones y aquí vamos a hacer un let render cards va a ser igual a this.state.map bueno state.cards .map y lo que vamos a devolver de este es una función que recibe el item o vamos a ponerle la tarjeta así card y una i este está compito compito y lo que va a devolver es simplemente un jsx que sería otro de estos nada más que en él le vamos a poner la tarjeta y en vez de title o a la tarjeta 1 le ponemos siempre entre llaves el objeto card punto y arriba el elemento se llama title entonces card punto title y en el texto igual entre llaves card punto text ahora si yo estoy generando elementos así como un ciclo por ejemplo en este mapa es un ciclo react me obliga a que yo utilice una llave y esta llave puede ser un objeto o simplemente un elemento en este caso voy a ponerle la i inclusive puedo hacer concatenación aquí pero ahí vamos a usar solo la i para no complicarnos una vez devuelvo devuelto eso esta variable vendor cards voy a sustituir todas estas tarjetas que están aquí y solo entre paréntesis voy a poner entre llaves voy a poner el valor de la llave de la variable y como la variable es un arreglo de elementos automáticamente lo va a renderizar en otras palabras si yo corro esto ahorita y salgo no me debería de tirar ningún error ahí está compilando puso un igual ahí hay un error y no es un igual es 2.8 está cargando y aquí aquí están todas las tarjetas uno arriba de la otra generado de forma dinámica ok ahora vamos a crear el nuevo componente tengo 5 minutos para el formulario entonces la misma estructura como hemos creado componentes vamos a ponerle aquí new file el nuevo file le vamos a poner add card form .js ok en él vamos a hacer lo mismo de siempre import react coma component from the act después le hacemos un class add card form extends component abrimos cerramos paréntesis y export default add card form listo ya se exportamos la tarjeta y ahorita la tarjeta no nos vamos a meter mucho solo vamos a darle un render y ese render se lo vamos a dar de un return de un div vamos a hacerlo bien sencillo input type es igual a text aquí le podemos poner name name es igual a title id es igual a title y value es igual a aquí vamos a poner this punto props punto no this punto state punto title lo vamos a manejar de esa forma cierra vamos a poner un br después vamos a poner un input type igual a text name es igual a text id no le debería poner y value es igual a this punto state punto text un br y vamos a poner aquí un button add 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 card button y solo vamos a ir on click va a ser igual a this punto add handler lo vamos a desarrollar en algún momento y en los inputs vamos a poner un on change va a ser igual a this punto change handle para hacer el cambio y este mismo lo vamos a usar en el otro ok como estoy usando textos ya de un solo todos los elementos me olvida como estoy usando ya métodos propios y estados voy a tener que establecer el constructor 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 super in this punto state simplemente voy a trabajar con title valor vacío por defecto y text valor vacío por defecto luego estoy manejando el evento change handler entonces el change handler recibe un evento y este evento lo que va a hacer es simplemente this punto set state y lo que le voy a mandar es el ilet value ok esta sintaxis aquí puede confundirlos un poco espero que no el set state lo que recibe es el nuevo estado estos tres puntos this punto state es algo llamado un destructor de objetos es decir que esto se va a convertir en esta parte ok y si se fijan estoy usando el mismo nombre en el estado que el nombre en el input el input viene en el e es más aquí me hace falta aquí es i.target.name i.target.value ok el e.target lo que me devuelve es el input y el punto name es el atributo name y el punto value es el value que viene en otras palabras el value aquí yo tengo que quitárselo porque si no estaría manejando algo que se llama un input controlado y ahorita no quiero controlar solo quiero que cambie aunque queda igual ok y lo que estoy haciendo es el objeto con su llave tiene el mismo nombre entonces ese valor lo va a reemplazar con el valor que está en el status se acuerdan que en Mongo cuando yo ponía la misma llave se quedaba con el último valor prácticamente ese mecanismo estoy usando aquí como se repite por ter segunda vez la misma llave que viene con el input va a quedar va a sobreescribir la llave ya existente con el valor nuevo entonces de esa forma es una forma fácil de poder mostrar los textos y el addHander va a ser la última función que vamos a armar lo único que vamos a hacer es mandar a llamar this. en props vamos a recibir un método llamado addCard y ese método le vamos a mandar this.state.title y this.state.text y eso es todo lo que vamos a hacer entonces el addCard bueno tenemos el constructor tenemos el estado tengo dos métodos que tenemos que ligar con el bind this y en las propiedades se acuerda que las propiedades en props es lo que se pone en la etiqueta ok yo puedo pasar funciones como parte de esas propiedades entonces lo que vamos a hacer es que en el cardholder primero primero vamos a importar addCardForm vamos a agregar tenemos el section tenemos el section aquí y el cardholder y aquí podemos agregar el addCardForm y el evento addCard va a ser igual a this.atCardFn fn pongámoslo y cerramos la función y este addCardFn es lo que vamos a crear que recibe el title y el text como valores vamos a crear el new card va a ser igual a title igual a title nada más que para no confundirlo vamos a poner esto entre comillas coma text igual a text y vamos a hacer un nuevo cards this.state.cards que es el arreglo cards vamos a agregar el nuevo new card y el this.setState vamos a decirle que addCards lo vamos a sustituir con el valor de cards ok y lo último que me hace falta de todo esto es para que esto funcione el binding tenemos que hacerlo this.addCard va a ser igual a this.addCardFn .mind this salvemos ahora no haya ningún error salga la primera va a aparecer está bien y está mal algo bien feo ahí vamos a lo cambiemos un section por aquí un section por aquí para cerrar vamos esto continúo continúo mejor ahí está el texto vamos a ponerle nueva y en nuestro texto esto es una prueba del botón vamos a addCard y listo y automáticamente generó el nuevo evento ok bueno si Dios quiere nos vemos mañana esto es solamente para mostrarles lo que se puede hacer con cada uno de los componentes ya manejamos estados podemos crear nuestros propios manejadores el onclick el onchange esos son los básicos que se pueden utilizar manejamos los estados dentro de los componentes mañana ya vamos a usar componentes que me van a facilitar y ayudar a trabajar de forma más rápido todo eso porque ahorita creé todas las funciones a manito hay elementos que permiten que todo esto que acabo de hacer ya están desarrollados y lo podemos utilizar entonces vamos a incorporar mañana tres librerías una llamada Redux que lo que me hace es centralizar todos los estados de una aplicación en un punto uno llamado Material UI para no estar aplicando el estilo propio a cada uno sino que automáticamente ya genera un estilo bonito y no se quede el texto sin borde ni nada y por último vamos a incorporar uno llamado React Router que lo que va a permitir es navegar de página en página o sea esta es una página puedo agregarle otra página por así decirlo y el router me va a permitir navegar de un lado a otro ok para manejar diferentes componentes bueno nos vemos mañana si dos quieren en el proyecto si quieren ir avanzando trabajen en el API primero ok con el Postman prueben todas las entradas segundo vayan diseñando las pantallas que quieran y háganlos así solo los componentes que se visualicen después de eso cuando terminemos de ver entre mañana el jueves si Dios quiere y el lunes de la otra semana ya tenemos todo el comportamiento local y solo nos queda pegar ese comportamiento local con el almacén local por mediante iEx pegarlo al API y con eso sería lo último que veríamos no me voy a meter a rodillos de autenticación porque no terminamos les voy a dejar unos videos ahí unos enlaces de donde se puede ver para poderle agregar autenticación y seguridad a una aplicación en VIAG que no es nada difícil pero si requiere de un poquito más de tiempo y definitivamente los transportistas no lo quitaron listo gracias no lo quitaron no lo quitaron no lo quitaron